¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y estoy en el área de Orlando, caminando por aquí, porque voy a estar grabando un video ahí en ese restaurante, en ese que se llama Mares. Este video como tal es un vlog, pero este es el preámbulo. Realmente no es el preámbulo, pero quería anunciarles que voy a estar grabando aquí un video porque es un vlog. O sea, básicamente voy a hacer dos o tres cosas durante el día. Ahora, el video de este restaurante como tal de Mares va a salir en mi canal de YouTube después de este. O sea que si tú estás viendo este, el de Mares no ha salido. Este video sale sábado 7 de mayo. Y el video de Mares sale el 9 de mayo, lunes 9 de mayo en mi canal de YouTube. ¿Tú quieres saber qué voy a estar haciendo hoy? ¿Quieres ver algo del behind the scenes de aquí, del video de Mares? ¿Ves lo que yo hago? ¿Tú sabes? Oye, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a visitar? Pues es sencillo. ¡No te vayas! Hey, ¡qué te pasa y la madre, hay la madre, hay la madre, hay la madre, hay la madre, Sí, dime algo terrícola. Y ya estoy dentro del restaurante ¿Y quién está aquí? El osito de peluche Porque el osito de peluche Es la persona que tú debes contactar Para yo ir a tu negocio A grabar un video y qué sé yo ¿Me entiendes? El osito de peluche La bestia, la máquina ¿Estás bien? Papi, estamos bien Estás más perfumado que el pasillo de Penny El olor me da Que es una cosa Estás tratando ¿Para dónde tú vas después de aquí, papi? Ya sabe, ya sabe Bueno, y tenemos una cámara aquí Y tenemos el gran Alexis Alexis López John Vision Films El caballo El hombre se está preparando Ya tengo un micrófono aquí metido Mira, mira aquí metido Para empezar a grabar ¿Estamos ready? Papi, estamos ready Papi, te tengo que felicitar Porque vi unas fotos que tiraste Del Stress Knot Que es el tornillo ese de DJ Nelson Brutal Me encanta, mano El trabajo que estás haciendo Eres el duro Nelson debe estar feliz Eres la máquina Y aquí tenemos otra cámara más Porque vamos a grabar Con más de una cámara Y hay otra acá Que es una cámara Que tenemos Que esa va a estar montada En un estabilizador ¿Por qué quiero que vean esto? Porque es que nosotros No venimos a hacer un video De comida con un celular O sea, nosotros montamos aquí Cámaras Diferentes ángulos Para llevarle al cliente Un video de alta calidad By the way Usted puede llamarnos Puede llamar a Walter Puede comunicarse A través de mis redes sociales Pero nosotros Pasamos primero Por el restaurante Investigamos Si realmente La comida es buena Cuando vamos a grabar Unos videos Escogemos los platos Que vamos a estar comiendo Porque yo no voy a recomendar No hay manera Me puedes pagar lo que sea No hay manera De que yo recomiende Un plato que a mí No me guste de verdad Por eso en mis videos La gente tiene que decir Ok, déjame ver Que Javier se comió Y dentro de lo que me como Te voy a decir Mi preferido es este ¿Ok? Así que si tienes negocio Tienes que saber Que no necesariamente Voy a hacer el video Aunque me pague Ha pasado En Estados Unidos Me ha pasado Con dos negocios En Puerto Rico Me pasó Uno Con tres negocios Me pasó en Puerto Rico Uno de ellos Mejoró la cocina Y entonces después Hice video Pero esos restaurantes Que no me gusta la comida Simplemente el video No sale en mi canal Porque no Hablar mal de una persona ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, el caballo ¿Qué tenemos aquí, Maffi? Tenemos una Karun ¿Cuál? La R La R Allá tenemos una La R Y acá tenemos una 80D Y obviamente Esta que yo tengo Ah, es una chiquitita Que es la que estoy usando Para bloguear Pero nada Vamos a seguir bregando Papi Si la gente quiere conseguir La John Vichon Film ¿A dónde tiene que escribir? Papi, tú entras a Instagram Te pones John Vichon Film Ya Y ya No se diga más Vamos a trabajar Papi, tú entras a Instagram Estamos grabando el video aquí En el restaurante Mares en Orlando Todo lo que he comido Está genial No se puede perder este video El lunes a las 7 de la noche En mi canal de YouTube Camaraman Enseña un poquito Los postres Mira eso Mira eso Mira eso Y quiero decirles una cosa El único sitio En el mundo entero Que tiene estos postres aquí Porque lo hace Mira La que manda en la casa De él La esposa De él Está rico Ya terminé de grabar Aquí en el En el restaurante Mares Tienen que ver ese video No solamente el video Está chévere Sino que la comida De todos los restaurantes peruanos Que yo he comido en mi vida Quitando a Perú Porque en Lima Perú El nivel culinario Es del más allá Pero De todos los restaurantes Que yo he comido en Puerto Rico En Estados Unidos En algunos sitios En Latinoamérica Que hay ciertos tipos De restaurantes peruanos En República Dominicana Comí en uno De todos El más que me ha impresionado En sabor Calidad Presentación Es este que está aquí Mares Y no es O sea Cuando uno entra No es un restaurante Fine dining No es un restaurante Eso que te sirven Con servilletas De tela No Es un sitio Bastante acogedor Muy bonito Muy limpio Pero el nivel De la comida Tienen que ver el video El lunes En mi canal de YouTube Este debe estar saliendo Sábado Así que yo creo que Sí Hoy es sábado Yo creo que sí Y si no es sábado Hoy Pues esta parte No saldría en el video De Rícolas La verdad que se trabaja mucho Pero se pasa bien Y se pasa bien Porque uno trabaja Lo que a uno le gusta Me encanta Envolverme En todo lo que es La producción De mis videos Ahora Tengo que darle Gracias a Dios Por haberme Puesto a Alexis En mi camino Bueno Y a Alex Díaz Porque Alex Díaz Famosísimo Blogger Youtuber Puerto Riqueño Comediante Trabaja en KQ105 En la emisora Y él fue el que me dijo Mira tienes que contactar a Alexis Y Alexis De John B. John Films Ha sido una bendición Primero porque está puesto Para el trabajo Un chamaco Que tiene unos Deseos de progresar Increíble Y es creativo Se deja llevar También a pesar De que él sabe mucho De todo esto De grabación Me escucha Se deja llevar En términos De la dirección De como yo quiero Que el video salga Y eso es clave Los equipos de trabajo Son claves Ya lo dijo Daddy Yankee En su entrevista Con Molusco No sé si la han visto Pero si no la han visto Mírenla Porque realmente Van a aprender mucho No de la carrera De Daddy Yankee Sino de cómo Tener éxito en la vida Y qué cosas hizo él Para que le funcionara Y ahora Voy de camino Al rey del chahuarma El rey del chahuarma Es un food truck Que salió en un video mío José Soto El chef Soto Comiendo Que yo lo llevé Allí al rey del chahuarma Para que probara El chahuarma Y el video salió Aquí en mi canal De YouTube Si no lo han visto Búsquenlo El chef Soto Quedó loco Con el chahuarma Y se escribe S-H-A-S-H-A-W-A-R Chahuarma Y voy a pasar por allí Donde David El dueño del negocio A preguntarle Coño David Cuéntame Cómo te ha ido Qué ha pasado Cuál ha sido el feedback Y por qué yo hago esto Número uno Porque quiero saber Si el cliente está contento Tan pronto sale un video O el amigo Porque hay clientes Y hay amigos Hay gente que yo le hago videos Porque me contratan Y después de que yo chequeo Que la comida es buena Decido hacer el video Pero hay personas Que yo observo Son gente que son trabajadoras Fajones Gente que está empezando Desde abajo Y pues me nace del corazón Ayudarlos A promocionar su negocio Porque al igual que esto Para mí es un trabajo Y yo vivo de esto Yo no empecé Teniendo los views Que tengo ahora Ni la acogida Que tengo ahora Me tomó años De trayectoria Y esfuerzo No tenía dinero Para comprar cámaras Como ahora Gracias a Dios Y a mi trabajo Puedo hacer Y así mucha gente Empieza desde cero Y cuando yo veo gente Que de verdad Están luchando Gente que tienen visión Pero que tienen ese Ese deseo de progresar A mí me gusta ir Y grabar un video Y David es un hombre De Venezuela Con su esposa Una familia preciosa Que montaron un futron Aquí en Florida Que la comida Está espectacular Y honestamente Quiero pasar Para darle Tener ese feedback A ver cómo le ha ido Qué le pareció Y qué tal La opinión de la gente Del shawarma Cuando van y lo prueban Después de haber visto a Soto Comiéndose el shawarma Así que nada Vamos para allá A preguntarle Qué tal la cosa Terrícola Y esto Vengo calladito Y vengo a asomarme ¡Oh! Y David está aquí solito David, ¿cómo tú estás? Oye, no te esperaba Yo me meto en el tronco ¿Qué está pasando? Yo soy así Yo me meto en el tronco Mira, David Yo vengo ahora de Orlando De grabar un video En un restaurante Que te lo recomiendo Se llama Mares Y el video sale mañana En mi canal de YouTube Comida peruana Pero peruana de verdad Porque tú sabes que muchas veces Cuando vienen de otro país Venezuela Perú, México Y vienen a Estados Unidos Como que le cambian un poco el sabor Para adaptarse al paladar Del país donde van Correcto Pero esto no Esto es peruano, peruano Pero anyway ¿Por qué estoy aquí? Porque yo dije Bueno Yo tengo que pasar a preguntarle a David ¿Qué tal? ¿Qué le ha dicho la gente del video? Si han venido clientes Si han probado el shawarma ¿Cuál ha sido tu experiencia Con todo esto? Bueno hermano Empezaste en ese video Con Soto De quien no era un influencer Claro ¿Qué no eres? Un influencer Aquí me llegó la gente Mira Vengo a buscar Lo que se comió Javier de Jesús Que me dijo Mucho que me dijo Que eso estaba en la madre De verdad que mira Contentísima La gente de verdad que El paladar tuyo Llegó a esa gente Porque esa gente quedó fascinada Con el shawarma Muchísimas personas Que trabajaron de hora y media Aquí mismo en la zona De Orlando De Tampa Me llegaron Quiero probar Lo que podemos hacer En la de Jesús Y bueno Y van a seguir Pues acuérdate que el video Se queda en el canal de YouTube Y sigue Me he llegado Me he llegado Ayer también me llegó Ayer también me llegó Ayer también Por medio de tu canal Incluso Me echan broma Mira ya estás ahí Y yo tú ya Jesús te mostró Y se va a producir ¿Qué es lo que le dijeron? Ya tú eres famoso Ya tú sabes Ya tú sabes Pues mira A mí me pone bien contento Este hombre me cayó Súper bien Desde que lo conocí Un tipo de trabajador Y yo dije Bueno ando por ahí Déjame preguntarle a David ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Y me gusta que la gente Pruebe Lo que yo le digo Que es bueno Y se den cuenta Que no le decimos mentiras Así es Porque lo que no es bueno No puede salir aquí ¿Entiendes? Ya lo digo Pero coño Qué chévere David Mira y me dicen Que vas a inventar Con un patacón Que pronto lo vas a estar haciendo Pronto 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 Ok Para los que no saben Un patacón es un plato Que es con un plato Como si fuera un tostón Un plátano bien grande Y ese tostón Se le pone encima Puede ser carne Queso Dos o tres cosas Y se pone otra tapa Como si fuera un sándwich De plátano Pero él le va a hacer Una variación Con unos quesos Unas cosas Que estoy loco Porque llegue ese plato aquí Claro que sí Pronto pronto Y hay unas ideas Que tú mismo También me refrescaste Me diste Que voy a ponerlas en práctica Esos conocimientos Esos Esas pruebas Que tú has hecho En todos lados Las voy a Voy a tomar tu consejo Y lo voy a implementar también Ok Él está diciendo eso Porque estuvimos hablando Por teléfono Y me dijo Javier que tú crees Si hacemos esto Y obviamente Como pues yo he estado comiendo En tantos sitios Pues le Capto Y capturo De diferentes personas Diferentes fusiones Que hacen en la comida Y le dije Mano yo creo que esto En específico Sería un palo Y eso fue lo que estuvimos hablando Y parece que Parece que me va a escuchar Porque Y eso es bonito Porque Tiene la humildad suficiente Hay gente Hay gente Que le molestan los consejos Hay gente que te dice No Aquí el que sabe Soy yo Y yo bueno La idea de recibir esos consejos Es llegar al paladar De la persona Que te está dando el consejo Si te dice Te da un consejo Bueno vamos a tomarlo Vamos a ponerlo en práctica A ver si también Si tú cocinas O sea lo aceptas Tú como el cocinero Como el dueño Te gusta Y lo pones en práctica Y así Tratamos de llegar A esos clientes Que A lo cual no les gusta O le falta Eso se lo podemos Claro Decimos que sí Ya Claro Es más La cocina está para sentir No hacerle parar Al comensal Que está comiendo Correcto Que quiere Desgustar un buen plato Correcto Y la experiencia Porque no es solamente O sea el sabor de la comida Es clave Pero si una persona va a un sitio Y la comida está regular Pero lo tratan bien O sea lo sirven con cariño Tú ves que se desviven Para que tú te sientas bien Eso es bonito Yo cocino desde muy niño Desde los 7 años Yo recuerdo que a los 7 años Yo aprendí a hacer el arroz Con salchicha Que mi mamá me enseñó Y de ahí yo empecé A hacer el arroz en casa Y cuando mamá me llegaba Del trabajo A veces Ya yo había hecho el arroz ¿Qué sucede? Yo puedo cocinar en mi casa Yo sé lo que tengo que comprar Obviamente Cuando uno lo hace En la casa de uno Uno compra todo fresco Al momento Puede comprar cosas más caras Porque O sea Él puede comprar aquí carne Pero imagínate Que él comprara Guayu beef Para hacer picaña Pues tendría que venderle El chaguarma En 30 dólares Y entonces la gente No lo va a comprar Pero aún yo sabiendo cocinar Cuando yo salgo A mí me mueve la experiencia Me mueve cuando Se desviven Que tú te vayas contento Claro que sí Porque si la comida Es bien buena Pero te tratan mal Tú no vuelves a ese sitio No vuelves No vuelves Estoy bien contento Que te haya ido bien Y lo que sigue Y por ahí veo que tu esposa Está Se está escondiendo Ahí Verá Yo la voy a coger Yo la voy a coger como quiera A ver Ella se está escondiendo Ella se está escondiendo Pero mira aquí Estaba hablando con él Porque le estaba preguntando Mira cómo te ha ido Te ha ido bien La gente ha venido Y me dice Mira si ha venido mucha gente Proban el chaguarma Y les gusta el chaguarma Sí Así que yo estoy contento Gracias de verdad Por el apoyo Por decir que la comida De nosotros es buena Es que no es que es decirlo Es que es buena de verdad Y todavía tienes tiempo de venir Ayyyy No te van a arrepentir Ya lo saben gente El rey de chaguarma En Jane City Vengan en confianza A Ocerrado No sé tú Pero yo me encojono Ahí está Bueno pues los debo Porque yo tengo que seguir trabajando Voy a pasar Voy a pasar por el futuro Conmigo ahora Y los quiero Pórtense bien Nos fuimos Oye es bonito Es bonito Cuando uno tiene la oportunidad De conocer gente nueva Y gente humilde Gente que realmente Quieren echar para adelante Gente que tú hablas con ellos Y te sientes También O sea Te sientes como No sé Te dan una paz Y te dan El estado de ánimo De uno le cambia Cuando uno se une Y uno comparte con personas Que quieren echar para adelante Y que tienen buen corazón Así que déjame pasar un momento Por mi Por mi futrogadora Para decirle Hello a Mario Que me llamó al teléfono A ver que es lo que quiere Mario Y de aquí voy para casa a editar Porque tengo trabajo Que se acabó Y hoy me tengo que acostar Escuchen bien A las 7 de la noche En punto Porque a las 3 y 45 de la mañana Me voy a levantar Para ir a buscar al aeropuerto A las 5 de la mañana A una amiga mía que llega Que se va a estar quedando aquí Mañana sábado De sábado para domingo Y el domingo Y el domingo Se va por la noche Porque va a verme En la actividad Que voy a estar en la iglesia Hablando sobre el tema Cómo obtener todo lo que deseas Y vivir en bienestar absoluto Sin que nada Vamos para entonces Se pone Mario Terricola Estoy dando reversa aquí En donde está parqueado El Burger Goat Porque me bajé Y Mario no está Entonces le pregunté A los empleados Y me dice que Mario Tuvo que salir a la casa Yo espero que haya sido Por una buena razón Porque se supone Que él esté ahí ¿Entiendes? Así que A menos que no me dé Una buena razón Va a coger un correazo Yo voy a ver Si lo consigo en la casa ahora A ver qué es lo que hay Qué es lo que está pasando Aunque le voy a decir algo Mario es un tipo fino De línea Mario no sale De ese truck A menos que no sea algo Estrictamente necesario Y a menos que todo O sea que todo Él deja todo funcionando Como es Pero nada Vamos a tratar de conseguir A Mario en la casa Si Mario Anyway Yo tengo la clave De la casa de Mario Y tengo Y puedo entrar A la casa de Mario ¿Entiendes? Y yo le toco allí La clave Entro Y si él está dormido Tirado para atrás Va a buscar un correazo Bueno Vamos allá Bueno Déjeme decirle una cosa Mario no está aquí Porque la guagua de él No está aquí El carro anering Tampoco está aquí Que él a veces anda En el carro anering Pero nada Yo voy a entrar Por si acaso Ahí está Aquí se oye como una música Alexa Silencio Alexa estaba prendida Y aquí está Pero déjame prenderle La luz a cada cámara Déjame ver Quién me está llamando No es Mario No es Mario 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 Con que Mario No está aquí Ah Mario no está aquí Algo yo le voy a hacer A Mario Ya sé lo que le voy a hacer Mira Tú ves eso Ah Ese es Alexa Alexa ¿Qué temperatura Hacia afuera? En este momento Hace 90 grados Ahí está Ok Alexa Silencio Alexa Silencio Me voy a llevar Alexa Ya está Ahora Él va a tener Que Buscar Donde está Alexa Porque yo me voy a llevar Alexa para casa Mira Alexa para casa Me llevo Alexa Adiós Pero ¿Qué se cree este tipo? ¿Ah? ¿Qué se cree? Ahí está Ahí está Ya Me voy a llevar a Alexa Y va a tener que ir a casa A buscar a Alexa Para darme una explicación Porque yo no sé Dónde anda él Entonces tampoco Coge el teléfono Déjame abrirle aquí La guagua Ya está Aquí estoy con Alexa Bueno terrícolas Les voy a decir una cosa Si le gustó este video Denle like Si no le gustó Denle dislike Pero dejen su comentario Dejen aquí en los comentarios Algo para Mario Déjenle algo para Mario Díganle Mario Charlatán ¿Dónde tú estás? Repórtate Se supone que él me llama Mira Javier Que voy a salir No Él hace lo que le da la gana Suerte que es un buen tipo Y suerte que yo sé Que es responsable Que no falle en nada Pero tiene que llamarme Tiene que llamarme Así que ya ustedes saben Terrícola Nos vemos En el próximo video Alexa ¿Qué hora es? Ah no ¿Verdad? Que está desconectada ¡Ey! ¿Qué estás pasando? ¡Celan la madre! ¡Celan la madre! ¡Celan la madre! ¡Celan la madre! ¡Celan la madre!